Querida comunidad hispana en Sioux Falls, este 2020 ha sido un año bastante difícil para todos nosotros. Los invito. Este noviembre 3 tenemos un compromiso tuyo. Vamos a votar. Vamos a votar. A votar latinos. Vamos a votar. Porque cuando tú no votas, hacemos que otros decidan por nosotros. Si te importa la salud, la educación de tus hijos, tu comunidad. Vamos a votar. Votemos juntos. Si se puede. Vamos a votar. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Se ha dicho, ¿verdad? Que somos el gigante dormido. Vamos a votar. Vamos a votar. Si se puede.